Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Rony Reina y hoy te traigo un nuevo video de colaboración con Temu, así que quédate a ver las cositas que compramos con Temu. Aquí está la bolsa, ya la abrí pero no he abierto los paquetes para que los veamos juntos, así que, bueno, sorpresa, primer paquetito, vamos a abrirlo y vamos a ver qué es, ya ni siquiera me acuerdo qué fue lo que estuvimos pidiendo. Ah, ya recordé, esta es una blusa, está muy mona la verdad, chécate, viene así en este estilo, está muy bonita, chécate, ahorita al final nos vamos a estar probando unos pequeños outfits, este está muy padre, es creo que talla M, vamos a ver la segunda, vamos a ver qué sale primero, bueno, esta, vamos a ver esta, esta sí me acuerdo, también es una blusita, está muy bonita, es de corazones, si no mal recuerdo, sí, cómo se nos vería, muy coquet, ahorita la vamos a estar probando para hacer unos pequeños outfits y vamos a ver el paquete 3, que es este, todo esto lo compré por menos de 500 pesos, colaboración con Temu, así que si tú también quieres comprar, te dejo mi código de descuento aquí, en la parte de aquí abajito o arriba, es el código, este código vas a tener más de mil, más de mil pesos en cupones, estos son talla L, porque no quería que me quedaran un poquito muy apretados, así que creo que también depende de la talla, porque recuerda que hay muchas cosas que son chinas, japonesas, entonces hay que revisar bien, son tres paquetitos de shorts para hacer el ejercicio de la vida, así que, bueno, esto fue todo lo que estuvimos pidiendo en esta colaboración con Temu, gracias Temu por, pues, patrocinarnos, estar aquí y recuerda que te estoy regalando más de mil pesos en cupones con mi código de descuento, o sea, tú nada más métete, si eres nuevo, métete, descarga la aplicación, pones el código y entonces te van a estar llegando más de mil pesos en cupones, ¿cómo funciona esto? Si yo quiero comprar este paquetito que costó como 250, 300, no recuerdo bien, te vas, le colocas y entonces va a haber un código para poder comprar más de 300 pesos y colocas tu cupón y listo, estarás teniendo ese porcentaje de descuento y, pues, nada, vamos a hacer los outfits, te voy a estar dejando los precios y el link aquí abajito por si quieres adquirir algo de esto que estuvimos, este, pues, comprando, así que, bueno, vamos a probarnos primero las blusitas para que cheques cómo se nos estaría viendo, vamos a ver, te voy a estar modelando aquí, cómo se estaría viendo cada una de las blusitas y vamos a comenzar por la roja, me parece bien por la roja, vamos a ver cómo se nos estaría viendo esta pequeña blusa, así que imagínatela y, ¡tarán! chécate cómo se te estaría viendo en esta forma, aquí podemos ponerlo y, bueno, esto aquí le haces un moñito coquet, como ha estado de moda locoquet, te colocas aquí tu moñito y listo, así se te estaría viendo, vamos a checar cómo se te ve por detrás, así se estaría viendo, se ve muy bonita, la verdad, creo que para este calor extremo se ve muy mona, se ve bonita y, bueno, vamos a subirnos aquí para que veas, de este lado, de este lado, yo sé que a lo mejor no me ves completa, pero bueno, para que veas un poco cómo se vería, se ve muy bonita, la verdad, o sea, se ve formal para esa ocasión, para el trabajo, para la escuela, que quiere decir súper formal, es una excelente opción, le vamos a dar 5 de 5, la verdad, sí me gustó, la tela se siente súper suavecita, así que 5 de 5 y por el precio, qué mejor, así que aquí te lo voy a estar dejando, aquí abajito también está el link por si quieres comprarlo y, bueno, vamos a probarnos la segunda opción, cómo se nos estaría viendo, vamos a ver, así se nos ve la segunda, es un poquito como más holgada, se siente más holgada de la parte de aquí abajito, pero bueno, pues así se nos ve, chécate cómo se ve por detrás, de esta manera, se ve bonita, se ve bonita, la puedes combinar a lo mejor con un traje o con, no sé, una falda, un cinturón incluso, así que, pues para esos días que quieres algo fresco, pero cómodo, pero también elegante, pues tienes una opción, una tipo casual, así que, bueno, así se ve y vamos a probarnos los shorts para hacer combinaciones, así que, bueno. ¡Tarán! Primer outfit es el short, se ve de esta manera, por detrás, como se ve, se siente bien, o sea, se siente bien, se siente cómodo, sin embargo, bueno, va a depender en qué momento lo quieres ocupar, si hace frío, obviamente, de hecho la tela se siente suavecita, o sea, la tela se siente suavecita, pero por este calor está más que excelente, así se ve, te lo voy a mostrar aquí arriba, para que cheques, tarán, así se ve, así se siente, se siente muy bien, este top lo compramos la vez pasada en la colaboración de Temu, así que, igual, si quieres el link, te lo voy a estar dejando, por si quieres pasarte al otro video, también, por ahí está, vamos con la segunda opción. Bueno, y esta es la tercera opción. Como ves, es de color negro, combina, y bueno, así es como se ve, del lado de atrás, de los lados, se siente bien, y se siente, de hecho, este es el que más sentí, como más cómodo, los tres son iguales, pero no sé por qué este lo sentí más cómodo, y así se ve, así que, como se ve, también le doy 5 de 5, se siente muy cómodo, la tela se siente muy bien, así que, bueno, por el precio y demás, también le estoy dando 5 de 5, por aquí te voy a estar dejando el código para que aproveches los cupones, y listo, esto sería todo, gracias por estar aquí, compártelo mucho para que lleguemos a más personitas, recuerda que por ahí vamos a estar teniendo regalos, giveaway, así que compártelo, suscríbete en la parte de aquí abajito, para que te den todas las notificaciones, todos los días tenemos nuevas rutinas, nuevos videos, y bueno, algunas colaboraciones que estamos haciendo, gracias a ti, que estás apoyando al canal, y nada, muchas gracias por estar aquí, compártelo, suscríbete, y nos vemos en la próxima, bye. Gracias. 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 Gracias.